¡Lol! 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 ¡Vaya conejita! Mira lo que tengo para ti, conejita Ven pa' acá Che, che, que vengo pa' acá, que vengo Che, che, che Preparar, che ¿Cómo le botan las tetas? Que me vuelve loco, que me vuelve loco Che, es mi conejita No saben a lo que se enfrentan Mira el gatito, que cuqui, mira, mira, mira Que cuqui Cómo corre el gatito Chocorro, chocorro Me secuestra, chocorro 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 Qué bonito día, che, Dín Aché un día muy bonito pa' pasear Chachos Que me di guapalé Me gusta la noche, soy un gato, que soy un gato, Dín Chocorro ¡Hilipolla! ¡Hilipolla! Soy un gatito, Din Soy un gatito ¡Tira! ¡Hilipolla! ¡No, tío, no puede ser! ¡No me da! ¡No me da! ¿Será un guarro? ¡Guarro! ¡Guarro! Me echarba a alguien... ¡Armelamó! ¡Armelamó! ¡Din! ¡Din! ¿Cual quiere? ¿La izquierda o la derecha? ¡No me lo he hecho! ¡Vaya a la izquierda! ¡Din! ¡Que me tiró de cabeza! ¡Familazo! Sí, vamos a echar a los viejitos de los infartos a los pobrechitos que son viejos Hay que curarla, hay que curarla que está mala, que está mala ¡Está zangrando! ¡Din está muerta! ¡Creo que está muerta! ¡Chiii! ¡Din! ¡Ese está malo, Din! ¡Echo chita que lo reanimen! ¡Esperate! 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 ¡Que está con las paletas, Din! ¡Que está muerto, Din! ¡Que está muerto, Din! ¡Prende cómo se conduce! ¡Mira qué haces! ¡Será tonto el gato! ¡Que es el juego! ¡Que está mal hecho el juego! ¡Macho, lo hiciste! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Es que no se acercan más! Pero del tirón, ¿sabes? Te tiran la boca ¡No! Vamos a pillar aquí, Din, mira ¡Mira, mira! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Mira, en los pasos de cebra, dónde más se cobra, Din Ven pa' acá Venga, venga Hay que ser disimulado, hay que ser disimulado Me cago en Dios Tu boca Que quiero billetes, que me di billetes Que quiero mi dinero Que me atropelle Que quiero dinero Mira, mira, venga, que te ha pasado Que te ha pasado Bueno, bueno Mira, esta gente nos quieren quitar los billetes Esta gente Copa, ya he ido aquí, que este sitio es nuestro Copa, ya he ido Vamos a hacer una carrera Que no, que esto corre muy poco Toma, por culo, recuerdo esto Somos un conejito y un gatito Que te came la valla Mira como corre el puto conejo Porque pilla Y no Puto conejo escurridizo Yo creo que este va a escapar por siempre Ay Toma, mira Yo soy con el fútbol No 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 ¡Suscríbete al canal!